Voy en el ultimo tren, hacia el ultimo andén, en mi ultimo dia Veo por la ventanilla, mirando hacia atras, puedo ver mi vida No me arrepiento, de lo que he hecho, mas bien me pregunto, porque perdí tiempo Porque dejé, tanto para luego, porque dejé, tanto para luego Quisiera irme a caminar, por la calle principal, y quitarme la ropa Podersela regalar, los vaguitos que estan, aventando pelotas Ir por ahi, nada en mi cuerpo, quiero sentir, las manos del viento Porque dejé, tanto para luego, porque dejé, tanto para luego Solo quiero pedir, un ultimo deseo, un dia mas Un dia mas, un dia mas de vida, para dar mi querer A todos aquellos, que no les desmostre, mis sentimientos, a los que les falle Y me siguen queriendo, un dia mas, un dia mas Un dia mas de vida, para entrar a la iglesia, ponerme en rodillas Mas no arrepentido, solo agradecido, por toda la libertad Para hacer, que no va en mi vida, un dia mas, un dia mas Un dia mas de vida, quisiera poder llegar, con mi jefe Lolgazan En su gran oficina, para tirarle el café, para reirme de el Cuando me diga, que estoy, despedido, no perder tiempo Buscar a mi amada, hundirme en su cuerpo, de lo que quede tiempo Porque dejé, tanto para luego, porque dejé, tanto para luego Solo quiero pedir, un ultimo deseo Un dia mas, un dia mas, un dia mas de vida, para dar mi querer A todos aquellos, que no les desmostre, mis sentimientos, a los que les falle Y me siguen queriendo, un dia mas, un dia mas, un dia mas de vida Un dia mas, 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 un